Lo peor que pueden hacer en la comisión de arbitraje, en la Liga MX y en la propia Federación Mexicana de Fútbol es quedarse callados o no dar la cara en torno a los errores terribles que está cometiendo el arbitraje mexicano. Se está echando a perder partidos, no sólo por la incapacidad del árbitro central, el que actúa en la cancha, para poder ubicar los errores con criterio, sino, y esto es lo terrible, por los operadores del famoso VAR, el Video Assisting Refrain, que se creó precisamente para que usando la tecnología se disminuyeran a cero los errores. ¿Por qué? Porque se revisan las jugadas polémicas, porque se aplica inclusive hasta un cámara lenta y a partir de una observación que a veces tarda minutos, se toma una decisión justa. Que este mecanismo, cuando opera, tome decisiones equivocadas, en función del consenso generalizado, de propios y extraños inclusive, es terrible para una liga. Y esto está pasando en el fútbol mexicano semana tras semana. No importa qué partido, no importa qué club es al que se perjudica. En una jornada puede ser uno, en otra jornada puede ser otro. Pero, esto es grave, e insisto, se tiene que dar la clara y explicar cómo van a resolver este problema. Se les acabó el criterio, se les acabó el conocimiento a los árbitros.